bueno mis amigos como les anunciaba en las diferentes plataformas en las diferentes publicaciones hoy una hora dedicada al sello creado por jesús ramón francisco goriz bayas jesús goriz un hombre un proactivo vendedor de discos que nació el 12 de abril de 1921 en la habana cuba en los años 50 pues para hacerle contrapeso a la disquera pan art que era la que mandaba a la parada ya en la isla de cuba este señor jesús goriz representante de una firma llamada humar el astra que promovía el catálogo de la rc a víctor en cuba compartía su negocio de venta discos con la ferretería la estrella cuyo propietario era su padre a su vez jesús goriz crea su propio negocio llamado goriz shop en la calle san rafael pero pues los colegas y la gente cercana de ahí no creía mucho no le apostaba le ponía tres meses a ese negocio simplemente tres meses inicialmente jesús goriz lo iba a dedicar a fabricar y a prensar música infantil y de ahí que naciera el nombre puchito que en allá en cuba pues es la connotación de un chamato un niño pequeño un chavito un peladito decimos aquí en colombia y el logo del sello inicialmente era el rostro de un niño jugando con una caña de pescar las primeras impresiones fueron en blanco y rojo ya después llegaría el prensaje ya con el sello rojo y blanco donde predominaba el rojo y las primeras impresiones bueno el primer tema que se impulsó fue copas y amigos por parte de la orquesta de joseito fernández con un intermedio dramatizado por los actores marta casañas y juan carlos romero este éxito pegó mucho en las victrolas cubanas y en esa época se estilaba a que lo que pegaba en las victrolas cubanas era lo que se imponía lo que mejor dicho estaba en la onda y a esto se le suma el ojo avisor de goris para detectar los gustos del público este éxito de copas y amigos sorprendió a jesús goris y de alguien más pensó en cambiarle el nombre al sello pero ya el nombre puchito ya estaba posicionado ya tenía ese google a partir de esa ese prensaje de joseito fernández en esta época las voces femeninas no eran tan bien recibidas no tenían tanto impacto entre el público lo que pegaba en esa época eran los conjuntos la estilo sonora matancera conjunto casino las grandes voces masculinas las orquestas formato charanga y las big band cuando había presupuesto para la big band se necesitaba mucha platica mucha guita y aunque goris se aventuró a grabar a Olga guillot acompañado de la orquesta de nada menos de la orquesta de los hermanos castro una de las big band cubanas más grandes ellos grababan en unos estudios alternos de radio progreso donde no había digamos sonido tan profesional no habían grandes herramientas pero por sorpresa eso fue un éxito rotundo holga guillot con la orquesta de los hermanos castro después de que holga guillot grabara en la pan art grabara en la columbia record sin tanto pues sin tanto éxito ahí llegó holga guillot y se impuso con el tema miénteme un bolero de la autoridad mexicano chamaco dominguez que no tardó pues en llegar a todas las trolas de cuba ante el escepticismo del mismo ramón sabat que era el propietario de la pan art en donde boris pues se servía de prensar los discos así que aquí está amigos para ustedes les estaremos narrando esta historia maravillosa de puchito records iniciando con esto de joseito fernández tú misma me acostumbraste puchito records en santunga papa eh mira que viene por ahí tú si no quiere encontrarte con ella no vamos no ni hablar déjala que llegue bueno allá tú caramba cuánto bueno por aquí y qué y qué nada la mencionábamos eh así con esa friadad y que usted quiere ya yo sufrí lo mismo pero usted misma me acostumbró a esto bueno eso quiere decir en poquisísimas palabras eso quiere decir que nadie se muere de amor china si acaso pienso un momento en que no te veo qué dolor qué dolor qué dolor qué dolor pero pasado el momento ya soy feliz tú misma me acostumbraste a que pudiera vivir sin ti tú misma me acostumbraste a que pudiera vivir sin ti y a tú lo ves chinita nadie se muere de amor y a tú lo ves chinita nadie se muere de amor verdad que se sufre un poco pero no mata el dolor y a tú lo ves chinita Nadie se muere de amor Nadie se muere cariño Nadie se muere de amor Ya tú lo ves chinita Nadie se muere de amor Ya tú lo ves chinita Nadie se muere de amor Ya tú lo ves chinita Nadie se muere de amor Ya tú lo ves, chinita, nadie se muere de amor Ya tú lo ves, chinita, nadie se muere de amor Vaya usted a creer en el amor de los hombres No, no somos los hombres, es la vida la que enseña, chinita Ya tú lo ves, chinita, nadie se muere de amor Estás escuchando Sandunga, seguimos batallando el son Aunque me digan que sí, aunque me digan que no Sigo con mi truquito, yo voy con mi tumbaíto, yo sigo con mi rumbo Aunque me digan que sí, aunque me digan que no Sigo con mi truquito, yo voy con mi tumbaíto, yo sigo con mi rumbo Todos los pollitos quieren que yo les enseñe el truquito Pero no saben que yo tengo un nuevo pasillito Todas las nenitas quieren que yo les enseñe el truquito Pero no saben que yo tengo un nuevo pasillito Jorobita, joroba, lo que se da no se quita Yo te lo presté un ratico, devuélveme mi truquito Jorobita, joroba, lo que se da no se quita Ay, lo que se da que no se quita, lo que se da que no se quita Jorobita, joroba, lo que se da no se quita Jorobita, joroba, lo que se da no se quita Jorobita, joroba, lo que se da no se quita Ay, lo que se da que no se quita, lo que se da que no se quita Jorobita, joroba, lo que se da no se quita Y en la puerta del cementerio que se te rompa la patita Por obita, por oba, no que se da, no se quita Zambunga, música del pueblo para el pueblo Música En una rumba, todos los rumberos decían así En fúrforo viene a evacuar En fúrforo viene a evacuar Y en la puerta del cementerio que se da, no se quita Y en la puerta del cementerio que se da, no se quita Y en la puerta del cementerio que se da, no se quita Todos los gustos no pueden ser Iguales, mamita cambia Todos los gustos no pueden ser Iguales, ay mi negrona cambia No me vayas a decir Que este cambio puede ser Porque no siento mujer Cariño, por tu querer Todos los gustos no pueden ser Iguales, mamita cambia Todos los gustos no pueden ser Iguales, ay mi negrona cambia Iguales, ay mi negrona cambia Anda, mira de aquí pa' allá Mamita cambia Es que para gozar Todos los gustos no pueden ser Iguales, ay mi negrona cambia Anda mira de aquí pa' allá Mamita cambia Anda, mira para gozar Anda, mira para gozar Mamita cambia Anda, china para apretar Mamita cambia Viene a corona de aquí pa' allá Mamita cambia Para cairo Estás escuchando Sandunga, seguimos batallando el son. 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 Sandunga, seguimos batallando el son. Pueblo para el pueblo. Sandunga, seguimos batallando el son. Sandunga, seguimos batallando el son. El día menos pensado voy a darte un reclamiento para que así me sepa tratar. Para la niña y para el señor. 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 Al pesete el par de pataná. Para la niña y para el señor. los ratos buenos, para la niña y para señora, rayos que a mí me gustan pasar, para la niña y para señora, que me muero, para la niña y para señora. Señora, 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 para la niña y para señora, para la niña y para señora, para la niña y para señora. Sandunga es ritmo, sandunga es son y tradición, sandunga es música latina del pueblo y para el pueblo. Sandunga. 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 ¡Gracias! Música Música Santunga, música del pueblo para el pueblo Cuando tú sientas tronar, persígnate de verdad Pide la misericordia por lo que pueda pasar Aquí hay una artillería que ha acabado de llegar Alante vino Chocó con su turro para militar Gavio Sile Pachacó, Gavio Sile Rey del Mundo Gavio Sile mis oyentes, Gavio Sile Parato Si tiran yo desbarato, sé quién son mis enemigos Voy a ver si con Chocó, a ver quién juega conmigo ¡Vaya, matón! Cuando tú sientas tronar, persígnate de verdad Pide la misericordia por lo que pueda pasar Aquí hay una artillería que ha acabado de llegar Alante vino Chocó con su turro para militar Gavio Sile Pachacó, Gavio Sile Rey del Mundo Gavio Sile mis oyentes, Gavio Sile Parato Si tiran yo desbarato, sé quién son mis enemigos Voy a ver si con Chocó, a ver quién juega conmigo ¡Gavio Sile Parachango! El Rey del Mundo, Papachango Él en su ceiba lo vencetó El Rey del Mundo, Papachango Tiene soldado cañonito El Rey del Mundo, Papachango Mis enemigos lo vencetó El Rey del Mundo, Papachango El Rey del Mundo, Papachango Él en su ceiba lo vencetó El Rey del Mundo, Papachango Tiene soldado cañonito El Rey del Mundo, Papachango Mis enemigos lo vencetó El Rey del Mundo, Papachango Él en su ceiba lo tiene todo El Rey del Mundo, Papachango Sandunga, música del pueblo para el pueblo Oiga compay, yo le quiero preguntar Si usted sabe cómo está la maranga Sí señor, yo le voy a contestar Está muy rica y sabrosita de verdad Mira si está sabrosita Que se puede cocinar Hasta podemos bailar Hasta podemos bailar Con el rico guapachano Oiga compay, yo le quiero preguntar Si usted sabe cómo está la maranga Si usted sabe cómo está la maranga Oiga compay, yo le quiero preguntar Si usted sabe cómo está la maranga La maranga está buena, está buena la maranga Pero la caña ya está a tres trozos compay Oiga compay, yo le quiero preguntar Si usted sabe cómo está la maranga La maranga está buena, está buena la maranga Oiga compay, yo le quiero preguntar Si usted sabe cómo está la maranga La maranga está buena, está buena la maranga Si señor, seguimos navegando por los surcos de la melodía y la gozadera amigos Con este sello cubano maravilloso Que tantas alegrías nos brindó Como lo es el sello Puchito de Jesús Goriz Este entusiasta empresario, vendedor de discos Que levantó su propio sello musical Inicialmente enfocado en música infantil Lo iba a enfocar a música infantil Pero finalmente se declinó por otro lado Y ahí lo escuchaban ustedes Esa playa de artistas Sonaba por ahí Joséito Fernández Los jóvenes del Cayo Zenén Suárez Pacho Alonso Perdón, Miguelito Valdés Con nada menos que la orquesta de los hermanos Castro Que fue una de las primeras Big Band En alcanzar gran éxito allá en la isla de Cuba También Gina Martín Con la orquesta de Odulio Morales René Álvarez y sus astros Armando Romeo Junior Celina y Reutilio El conjunto Casablanca Que sonaba ahí en ¿Cómo está la maranga? Así que bueno mi gente Pues el catálogo de Puchito Empezó a crecer hasta tal punto De ser la primera El primer sello discográfico en la isla de Cuba En prensar discos en 10 pulgadas A 33 revoluciones por minuto Los famosos 4x4 Que traen 4 temas por cada cara Y ruedan a 33 revoluciones Son 10 pulgadas Los 10 pulgadas son el tamaño de los 78 RPM Este es el 10 pulgadas 7 pulgadas es 45 revoluciones Y 12 pulgadas pues los discos que todos conocemos Y pues claro mi gente Ahí empezó a robustecerse el catálogo de artistas de Puchito Records Como ya los mencionábamos Además de Félix Chapotín De Pototo y Filomeno Julio Cueva La orquesta Melodias del 40 La orquesta Riverside Miguelito Cuny Y también tuvo la oportunidad de grabar una cantante Que ella se la pasaba metida en la cocina Y fue uno de los talentos Que descubrieron por ahí No sé si el mismo Obdulio Morales Que Obdulio Morales Descubrió A cualquier cantante femenina Que ustedes imaginen en la isla de Cuba Y era una cantante Que pesaba más de 100 115 kilos Imagínense ustedes Una cantante de 115 kilos Con una voz Eso sí espectacular Y le llamaban La Freddy Y cómo no Que el sello Puchito Jesús Goris Pues Le da la oportunidad De grabar Su único registro musical Yo creo que es el único Solo fue un larga duración Unos temas Acompañada de la orquesta Del maestro Humberto Suárez Quien fue el director De la orquesta Cosmopolita Y eso no fue todo Por medio Del gran Beni Moreno El mismo Sí señor El mismo Beni Moreno Se rescató del olvido Una voz de un gran cantante Pero un cantante maravilloso Que cantó Bueno con varios estetos Alcanzó mucha fama Pero pues ya estaba entrado en años Y ya digamos que Andaba en una situación Un poco ya En declive Y pues quiero poner a consideración De todos ustedes La voz de Abelardo Barroso Dargelés A él me refiero Sí señor Quien le agradece Al Beni Moreno Por sacarlo Por sacarlo De ese olvido De esa oscuridad En la que andaba Y el encargado de hacerlo Fue Beni Moreno Y ahí salió la voz Volvió a sobresalir La voz de Abelardo Barroso Con la orquesta sensación De Rolando Valdés Escuchemos Abelardo Barroso Y este testimonio Yo vivía en La Licia Allá al lado del cementerio La Licia ¿Allá en Moreno? Sí Un lugar tétrico Pero bueno Yo vivía feliente Pero yo no tengo miedo A los muertos Pero vino mi Mi caída Que no tenía ni para pagar La casa Y apenas para comer Pero el mejor Amigo Que yo he tenido En mi vida Y que Dios Lo tenga la gloria Beni Moreno Se enteró De la situación Que estaba atravesado Y fue a la lisa ¿Qué te pasa Barroso? Yo le ven Y estoy mal Una situación mala Ya me ven Vivo aquí Pero luego dos meses De casa Y estoy demandado ¿A dónde vive el dueño? Lo vi por ahí Por Al lado del hospital Ese que está Frente a A Ciudad Libertad Para las mujeres De maternidad 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 obrera Altera de maternidad obrera Vive el dueño De esta casa Bueno vamos allá Vamos Y vamos allá Mira acá El dueño de la casa ¿A dónde vive el dueño? ¿A dónde vive el dueño? Mucho gusto Usted no me conoce a mí Ni a mí me hace parte Que usted me conoce ¿Cuánto le debe Abelardo Barroso? Abelardo Barroso No me debe dos meses Bueno si yo le parte Lo que él le debe Te levanta la mano Así como lo digo Bueno mira aquí está Los dos meses Y uno más Para que usted se tome algo En nombre mí Bueno usted ¿Quién es? No le importa Cojase eso Para que se tome unos tragos O sea la salud mía Vamos Barroso Entonces bueno Mientras tú Arreglas lo tuyo Vamos a buscar Un apartamento en La Habana Encontré un apartamento Que me costaba Treinta y ocho pesos Ahí en la calle Subirá Y aquí va el fondo Me mudó para La Habana Y fue a la bodega De Eugenio Y clavel Donde él vivía A mí me quise Y le digo al dueño A la bodega Óyeme Arroz Para comprar Todo lo que él Gate aquí Va a mi cuenta Ahí lo oyeron ustedes Amigos El testimonio De Abelardo Barroso De como Benny Morel Lo iba a sacar De Un inmerecido Anonimato En el que estaba cayendo Este gran cantante Y aquí está Con Puchito Records Con la orquesta sensación De Rolando Valdés Y el huerfanito Yo no tengo padre Yo no tengo padre Yo no tengo madre Yo no tengo a nadie que me quiera Yo no tengo a nadie que sufran mis penas Yo no tengo ni padre ni madre que sufran mis penas Que mitiguen las penas que llevo en el alma Con tierno amor Con tierno amor Yo no tengo padre Yo no tengo madre Yo no tengo a nadie que me quiera a mí Yo no tengo a nadie que me quiera a mí Yo no tengo a nadie que me quiera a mí Yo no tengo a nadie que me quiera a mí Yo no tengo a nadie que me quiera a mí Huérfano Yo soy Yo soy El huerfanito Huérfano Yo soy Yo soy Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí. No tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo madre, yo no tengo madre. Orobao, tú no me enamoras a mí. Orobao, tú no me conoces a mí. Orobao, yo conocí a un Orobao, Orobao, que bailaba el chachatear. Orobao, yo conocí a un Orobao, Orobao, que bailaba el chachatear. Orobao, bailaba con María. Orobao, con guana y con caridad. Orobao, tú no me conoces a mí. Orobao, tú no me enamoras a mí. Orobao, tú no me conoces a mí. Orobao, el Orobao, Orobao, es contento y guarachón. Orobao, el Orobao, es contento y guarachón. Orobao, cuando ve a una jebita. Orobao, se pone a bailar el sol. Orobao, tú no me conoces a mí. Orobao. Orobao, 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 orobao. Orobao, 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 que bailaba el chachatear. Orobao, se pone a bailar el sol. 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 Volverlo a sembrar Cuando saque el boniato Procura volverlo a sembrar Si lo sacas en seis meses Lo puedes volver a sembrar Esa es mi tierra cubana bañada De sol tropical Sacando boniato Se puede bailar Dichosa que tenga Un gran boniata Pero hay que tener presente Volverlo a sembrar Con las tierras que tenemos Contento debemos de estar Hoy sembrando lograremos Tener para Cuba y mandar Esta es mi tierra cubana bañada De sol tropical Sacando boniato Se puede bailar Sacando boniato Se puede bailar Se puede gozar Se puede apretar Sacando boniato Se puede bailar Se puede bailar Ay mira mira que bonito Que suave mi china Que rico mi negra Que los pasillitos Sacando boniato Se puede bailar Vaya campesino Sacando boniato Sacando boniato Se puede bailar Que rico Ave maria La música latina Para refrescar el alma Rescatar la memoria Y mover la inteligencia Esto es Sandunga Oye canoto Entre más grande Entre más grande Más bruto Señores tengan cuidado Con la venta de canoto Habla mucho y hace poco Y entre más grande Más bruto Oye canoto Entre más grande Más bruto Canoto Canoto Tiene una Vemba Grande Gorda Y color También También Le falta Una oreja Y la pata Oroba Oye canoto Entre más grande Más bruto Oye canoto Oye canoto Entre más grande Más bruto Oye canoto Entre más grande Más bruto Vete 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 Valmonte A recoger Tu vejuco Canuto Oye canuto Entre más grande Más bruto Señores Dice canuto Que él se busca Veinte rollos En las calles De la Habana De la Habana Lo asaltan Hasta los poños Oye canoto Entre más grande Más bruto La perla De oriente Y que perla De la Habana 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 Música del pueblo para el pueblo Para mandarme a trabajar Ayer es un atrevido, no lo puedo soportar Tú sabes que a mí todito me lo dan Por ser un villana solo tengo que trabajar Dicen las penas que yo no trabajé Porque soy un tipo que me tengo que cuidar Dicen las penas que yo no trabajé Porque soy un tipo que me tengo que cuidar Música del trabajo lo hizo Dios Para el buey como castigo tú ves Ya tú ves lo que dicen las nenas Que si me deja, que si me deja Oye mira nena lo que dicen las nenas tú ves Ya tú ves lo que dicen las nenas 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 Música del pueblo Música del pueblo Y si me mandas a trabajar, mi nena me deja tú ver, ya tú ves lo que dice la nena Música del Pueblo para el Pueblo Arrollándola, ya se va arrollando Adela Arrollándola, ya se va arrollando Adela No tenía papá tu Adela y quería que le comprara Aunque fuera una cuchara para esa arrolladera Enseguida salió Bruno y se dirigió a la plaza Y al regresar a su casa trajo un par de PM1 Arrollándola, ya se va arrollando Adela Arrollándola, ya se va arrollando Adela Venía la cuchara morada de unos sabernos verdosos Tacones amarillosos y las suelas no abeteadas Noto a Adela que en la prueba, rechinada como un rayo Como quien nos acaba yo, como una montura nueva Arrollándola, ya se va arrollando Adela Arrollándola, ya se va arrollando Adela Se lo puso a bailar y en el primer brinqueteo Le dejó a dar un rondeo y se tuvo que sentar Que al boroto formó Adela Porque Bruno a todos los braos Sobre el dedo reventado Le dio esperma de una vela Arrollándola, ya se va arrollando Adela Arrollándola, ya se va arrollando Adela Oye, tú sabes que después Adela no paró hasta la línea de perrocarril Bueno, porque dice ella que se aliviaba de golpe de dedo Arrollando el pie por el rayo frío Pero vino un tren de frente y... Santa válvula blandita Bueno, Bruno que no hay el cotorro se salvó por su cautela Pero el dedo gordo de Adela lo enterraron en cacorro No, y eso que Bruno le ha vestido el peligro Cantando aquella cosa que dice así Cuidado en la línea, aquí ahí viene un tren Ahí viene un tren Cuidado en la línea, aquí ahí viene un tren Ahí viene un tren Cuidado en la línea, aquí ahí viene un tren Cuidado en la línea, aquí ahí viene un tren Cuidado en la línea, aquí ahí viene un tren Galán, 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 galán Cuidado en la línea, aquí ahí viene un tren Gan, 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 gan Cuidado en la línea, aquí ahí viene un tren Galán, 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 galán Cuidado en la línea, aquí ahí viene un tren Galán, galán Cuidado en la línea, aquí ahí viene un tren Ahí viene un tren, ahí viene un tren Ahí viene un tren, ahí viene un tren El tren, el tren, ahí viene el tren Un catálogo musical escrito con letras doradas Esta fue la primera entrega de Una Hora con Puchito Records Las grabaciones de este sello musical El cuyo propietario Jesús Goriz sacó adelante Desde Cuba para el mundo Recordemos que antes del triunfo de la revolución Este sello discográfico alcanzó a estar activo en Cuba Hasta el año 61 Que ya después se nacionalizaron los sellos Quedó el sello de la imprenta nacional cubana Y tres años después nació el sello EGREM La empresa de grabaciones y ediciones musicales de Cuba Por su parte pues Jesús Goriz se exilia hacia la ciudad de Miami Y después en un asocio con un empresario y productor italoamericano Llamado Giuseppe Pucci Forman una nueva firma con sede en Hialeah Un saludo para Mindy en Hialeah Allá en Miami Pues allá se establecen dos filiales más Y se hereditaron y rescataron muy buena parte del catálogo que se grabó allá en La Habana Y nacieron las filiales Adria y Cristal Con K y con Y Cristal Esos dos sellos musicales fueron filiales de Puchito Por su parte pues Jesús Goriz logró nacionalizarse estadounidense junto a su esposa Georgina Quien falleció en el año 2012 Y por su parte Jesús Goriz falleció el 16 de agosto del año 2006 allá en Miami Esa fue la historia del sello Puchito Records En esta noche de Sandunga que nos acompañó con su música Ahí estaba entre otros El huerfanito con Abelardo Barroso y la orquesta Sensación René Álvarez con la orquesta Melodías del 40 Interpretando Tú No Me Conoces Julio Cueva y su orquesta con Sacando Boniato El conjunto Chapotín Ayke Canuto Amaranto Fernández y su conjunto Copacabana Y soy el villanazo Y terminamos con este disco Yo pico un pan de Pototo y Filomeno Ahí ustedes ven Puchito Puchito Records Amigos Ahí está en la parte Ahí donde camina el dedo Eso ahí Puchito Records Esta fue ya otra de las presentaciones de este sello musical Y este dúo humorístico de Pototo y Filomeno Que salió adelante también gracias a Jesús Goris Y el tema era Arrollando Barroso